1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 9 10 11 11 12 14 15 15 15 15 15 16 16 16 18 21 22 22 23 25 25 Miren gente, acá hay un hueco, está re profundo este video, miren, 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 miren cómo está la mola, miren, miren, este video me hemos recorrido casi todo el campito, no la podemos encontrar, a la otra vuelta vi pelos por acá, no sé si se han estado peleando aquí, por acá había muchos pelos de aliento. Están buscando el grado hace rato, pero no la podemos encontrar. Ahí dejamos una tramperita acá, un tramperín, para higuerito y cabecita negra, y acá atrapamos una torturita. Ahora le digo cómo la activé, cómo la hicimos. Bien. Esta la vamos a soltar. Allá va. Joya. Funciona la tramperita. Acá, miren, acá están las puertitas. Gente, ahí puse, así es como la actividad. Subí la jaulita, y acá este palito, la atrapé ahí, ahí. Entonces, cuando viene la palomita a comer, ella toca ahí, y se cierra la jaulita. Y así, así es como la atrapé. Así que, joya, funciona la regla. Y esta, mi hermano también la puso para los cabecitas negros o jigueritos, lo que venga ahí. Todavía no atrapamos nada con esta, pero con esa ya pudimos atrapar. Así que, joya. Bueno gente, miren, esta palomita la atrapé ayer, casi al mismo horario que atrapé la otra. Solamente que, como mi hermano se había ido, no la pude filmar. Ahí, ahora la vamos a soltar. Ahí se fue. ¿Se ven? Joya, miren. Funciona re bien la tramperita. Ahora vamos a poner un cajón. Y vamos a ver si agarramos algo también. Y esta también la vamos a poner. Con el palito ese que le dije ahí. Así que, funciona re bien. Miren, ahí dejamos las dos tramperas ya activadas. Así que, ahora vamos a esperar a que llegue. Miren, ahí hay un chingolito ya. Ya se quiere bajar. Así que, bueno, a esperar. Bueno, acá tenemos este cajón. Y tenemos un palo. Un palo cualquiera. Y, ahora vamos a hacer otra trampa. Acá le vamos a meter el palo. Y acá le tenemos que atar un hilo o una tanza o lo que ustedes tengan. Entonces, cuando venga a comer los bichos, las palomitas, le vamos a pegar el tirón acá con la tanza y... Y chau. Ahí quedan agarrados. Tiene que ser un cajón que no tenga por ahí asperitos. Sí, que no tenga agujeros. Que sea bien cerradito. Joder. Y también vamos a poner esta. Que allí funcionó, joder. Miren, miren lo que agarramos. Un jigerito. Un jigerito. Creo que es un machito. Machito por la pintita amarilla en la cola. Joya, eh? Un blanquito. Un blanquito. Un blanquito. Joya, eh? Con la trampa esa es la... Acá le ponemos el palo de nuevo. A ver si agarramos otro. Le hemos puesto un tramperil. Esta trampa de jaula y aquella. Y con la que más se están agarrando hasta ahora son de esta. Con esta trampa es la que más se agarra. La palomita ya. Y ahora el jigerito este. Que es un machito, me parece. Por las pintitas. Este nos lo vamos a dejar a ver si... Si canta y lo tenemos para llamadores. Ajá. Y después lo soltamos todo. Ahí está el palito. Y apenas toca. Ahí... Se cierra la jaulita. Y así. Está comiendo. Si lo toca, saca. Así que funciona re bien. Joya. Miren todos los pajaritos que se han acercado. Hay tordos, chingolitos. Uy, se volaron todos. Habían un montón de pajaritos. Tortolitas de todo ahí. Ahí hay una tortolita. Y ahora... Mira. Ahí vino uno. Y ahora empezaba a venir más. Muy bueno. Ahí empiezan a venir. Vamos a ver si podemos agarrar algo más. Que se meta, que se meta. Están re cerca de la jaula. Uy, se meten tordos. Miren. Miren. Están todos los tordos ahí en el árbol. Están esperando a bajar ahí. Recién pasó un auto. Por eso se fueron todos. Ahí empiezan a bajar de nuevo. Uy, está lleno. Un tordo negro de eso. Hay un jilguerito que está a punto de meterse. No, choco de Dios. Miren. Ahí hay un jilguerito que está a punto de meterse. Un jilguerito. Un jilguerito. Miren. Miren, gente. Ahí agarramos un... Un tordo de embre. Miren. Jajajaj. Está re bonito. Así que funciona re bien la trampa esta. Esta con el palito. Está espectacular. Está re bueno. Miren, gente. Hemos atrapado un tordo de hembra y un tordo macho. Así que vamos a ver si nos dejamos un poco. Y a ver qué pasa. Y después lo vamos a soltar. Con esa jaulita la que... Con la que siempre agarramos cosas. La que le ponemos el palito en la jaulita ahí. Y... Se cierra automáticamente. Manda re bien ese. Así que agarramos la parejita ahí. Y miren, acá mi hermano se ha comprado un... Diamante mandarín. Así lo usa como llamador. Le hemos puesto la comida y el agua ahí. Lo bonito es. Es chiquitito es. Gente, vamos a ir a colgar el pega pega. A ver si podemos agarrar... Alguna... Algún jiguerito, algún cabecito. Atrapamos un gorrión con el pega pega. Ahora le vamos a mostrar donde lo habíamos puesto. Ahí le está sacando el pega pega de las plumitas. Primero el gorrión que agarramos con el pega pega. Primero el pajarito. Primero el pajarito. Para sacar el pega, agarramos un poquito de tierra. Y se lo echamos en el alito. Y lo vamos raspando así. Despacito. Se le mete tierra para sacarle el pega pega. Acá lo vamos a soltar. Ahí está. Bien... Como se ve. Acá hemos puesto el pega pega. Aquí se ven las plumitas donde se pegó el pajarito. Acá. y acá hemos puesto un trampelín también, acá un pedo pedo y ahí por si se mete, pues los gorriones siempre se vienen a comer su alimento de la gallina y siempre se paran en la jaulita acá y todo, entonces le hemos puesto ahí, el primer gorrion que agarramos mire gente de acá atrapamos otro chingolito en la jaula esta es la trampa que más nos funcionó la mejor trampa para nosotros re bien esto mire gente de acá está el chingolito bueno ahora lo vamos a saltar bueno espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video chau chau